Una casa prolija no te alcanza nada más Un malbón de oficina no me viene ni me va Otra noche se escurre y es muy tarde en la ciudad Todas las estrellas se gastan al platear Todo el tiempo pensando que nos queda para amar Si siempre estás desfilando cuando vamos a bailar Todo el mundo se cansa en un momento de llorar Y si no te queda remedio disfrutar Ya gastaste varios clics tu juventud mirándote el perfil de otro En este podio de la vulgaridad Dejemos que se suban los sonábulos mamá Un pitucón de frío en el shim de la verdad Un corazón mendigo abrumado de bombear Agarrarse del viento es la forma de volar Todas las sirenas se aburren de cantar Sos el ancla del cielo No te hundas en el mar Sos la espada de fuego No te incendies sin luchar Y ojo con la locura que se puede derramar El que no le quede silencio gritará Ya trepaste varios hits en el dial Zumbando en el aullido de otros En este póster de la fugacidad Dejemos que se imprima los sonábulos mamá Los amigos se juntan a la noche a soñar Cada uno en su vaso, cada cual a su compás Los sonábulos miran Ellos duermen de verdad Ay, si yo estuviera despierto Pensarán Pero los que se unen para darse libertad Van brillando en silencio Sin certezas que cargar Soledad compartida Soledad compartida La más linda de vibrar Y si se te vuelve una piedra Aflojar Ya soñaste con matar o morir Zumbando en el aullido de otros En el torneo de la casualidad Dejemos que se anoten los sonábulos mamá Tu bra Ya soñaste con matar o morir Ya soñaste con matar o morir Ya soñaste con matar o morir No 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 No